Oh mi Señor, humildemente, en oración te vengo a pedir Tu gracia y tu poder, para victoriosa en este mundo vivir Vitoriosa, yo quiero ser, victoriosa en espíritu vivir Valorosa, siempre en tu obra, yo deseo ser Señor Yo quiero ser como fue María, que la mejor parte escogió Y esto no le fue quitada, así también quiero ser yo Vitoriosa, yo quiero ser, victoriosa en espíritu vivir Valorosa, siempre en tu obra, yo deseo ser Señor Yo quiero ser, victoriosa como Débora También a llorar como Esther, ser de su vida como Puerruz E igual a Ana, si yo quiero ser, victoriosa en espíritu vivir Valorosa, siempre en tu obra, yo deseo ser Señor Vitoriosa, yo quiero ser, victoriosa en espíritu vivir Valorosa, siempre en tu obra, yo deseo ser Señor Yo deseo ser Señor Yo deseo ser Señor Yo deseo ser Señor Vitoriosa, siempre en tu obra, yo deseo ser Señor Que te quites Amén